La amante del restaurador, primera estatua. Soy un degollador narra Juanita, recuerda a Juan Lavalle el salvajón, asesinado en Jujuy por conspirar contra Rosas, sus huesos suenan por el río. Juanita hace la estatua del degollado Castelli, en la plaza de Dolores, donde la llevó su padre, el coronel Elario Sosa, debía cuidar que nadie enterrase esa cabeza. La madre le dice la importancia de cuidar su honra, su cucucha porque estaba siendo una señorita. Con el tiempo su padre muere la lleva a Palermo para que sea dama de compañía de Manuelita Rosas. Se describe a sí misma como un amasijo de pasiones y con los nervios a la intemperie. Recuerda que en Palermo pasaron cosas, pero no quiere que se la recuerde como a Camila o Gorman, ella midió una historia pasional con un escribiente cuyo nombre no puede pronunciar. Capítulo 1. Chocolateada con difunto Juanita Sosa se encuentra con otras jóvenes de posición acomodada, sin Manuelita, en una chocolateada de los Cortés, casa del gobernador. Entre ellas destaca Dominita Larrazábal, una rubia pecosa, alegre y desbocada. Se siente mal porque habla en espaldas de ella sobre que dos años atrás era una criada. La madre de Juanita, quedó embarazada por fuera del matrimonio. La madre le explicó que le injertó en ese ambiente social para que conociese cómo funcionaba el mundo de los que mandan y para que buscase con quién casarse así se acomoda, que en ese entonces es una de las pocas posibilidades que una mujer tenga un ascenso social. El estereotipo de una mujer es de acompañante, bordadora en la casa, estar de fiestas. Recuerda los consejos de su madre sobre los hombres. Juanita le hace saber a Dominita que se sintió ofendida, esta le pide disculpas y le dice que está por encontrarse con Carlos Larroza, su candidato, a la salida de allí. Pero al rato, entra un moreno mayordomo a avisar que encontraron el cuerpo de un hombre extendido sobre la vereda. Un río de sangre emanando. Dominita lo reconoce como a Carlos Larroza, degollado. Se sospecha de la mazorca. El narrador en tercero informa que medio país está disperso en el destierro por el delito de opinar. Ahora la otra mitad está obligada a llevar la divisa colorada. Ahora se levantan aires nuevos por el lado del litoral. Se describe a Juan Carlos Moretti, un joven escribiente del restaurador y conocido mozo de la alta sociedad apetecido por más de una niña casadera. Descubre a Juanita y se la lleva de la escena del crimen. Capítulo 2 El gobernador se tira un lance de ojo a Manuel en su dormitorio. Tiene a Eugenia Castro, amante que lo espera siempre. Con la cual tuvo seis hijos que no llevan su apellido, la apodan la cautiva. El propio padre se le entregó en custodia antes de morir, junto a otro hijo, Vicente, al que destinó a las armas. Mientras que Eugenia, el de Doña Encarnación, la mujer de Rosas, a la que cuidaba en su enfermedad, mientras atendía sexualmente a Rosas, quedó embarazada a los 13 años antes de quedar viudo Rosas. Muerta su esposa, ocupó su cama. Eugenia era castillo y ese apellido llevaban sus hijos porque el restaurador solo le dio el suyo a los hijos de escurra. Rosas está nervioso por los movimientos en el litoral. Viene Gavino Corral a dar explicaciones por la confusión en el asesinato de Carlos la Rosa, pensaban que era un conspirador porque estaba dando vueltas por la casa del gobernador, lo confunden con un tal Diógenes Urquiza. La narradora describe a Rosas como un hombre fornido, retacón, ojos azules, que aprendió a gobernar el país no montado en su caballo sino desde un escritorio. Este enojado le dice a Gavino, luego de retarlo, que invente algo para justificar el crimen, que era un conspirador que estaba por marcharse a la otra banda, que hacía espionaje. Pide que le siga de cerca a Diógenes Urquiza, familiar del entreriano que conspira contra él en el litoral. Nadie en la quinta de Rosas sabía en qué habitación dormía, rotaba, algunos debían que daban varías, pero eso era una exageración en todos lados, solo Dios. Una mañana entra al cuarto de Juanita y se acuesta con ella y comienza a abusarla. Juanita para zafarse grita y Manuelita. Rosas se detiene y se va diciéndole esta vez te escapaste, y de Canita logra defender su virginidad como le pidió su madre. Llora por sentirse ultrajada. Segunda estatua. Soy Manuelita. Juanita se cuestiona qué haría en el antro de aburrimiento en que se encuentra sin las estatuas. Recuerda su relación con Manuelita con la que jugaba y con la cual pasó momentos tristes. Ve a Palermo como un palacio para la sultana, Manuelita. Ahora no la puede nombrar, está en Londres, en el exilio, embarazada. Capítulo 3. El partido ha comenzado. Javier Inciate, un joven que ha vuelto del exilio en París, está en la iglesia San Francisco para conseguir información sobre la situación en el litoral. Su familia se ha quedado en Francia. Se encuentra con Diógenes Urquiza, hijo de Justo José, el entrerriano. Este le da un plano de la quinta de Palermo, sin que nadie lo note. El plan está en marcha. Cinco días atrás, la tía Loisa, federal, amiga de los Sanchorena e íntima de María Josefa Escurra, estaba en contra de la violencia. Cuenta como asenciarte para encontrarse con conspiradores y los secretos, por ejemplo cuando le llega la carta que le dice de ir a la iglesia o cuando reconoce el código en la litografía. Recuerda a su amigo Arsène Isabelle, a quien conoció en Francia. Es antirosista. Rosas estaba orgulloso de esos negros, regimiento, y ellos adoraban al rubio blanco, Juan Manuel que los enfundaba en los hermosos uniformes colorados. Pero también algunas damas de la alta sociedad dicen que es un rubio, grandote con ojos de cielo. Arsène también estuvo en Palermo, como ahora está él, trabajando de escribiente para el restaurador gracias a los buenos servicios del agregado comercial de Francia, los Sanchorena y la tía abuela Loisa. Habla con Arsène de la vida promiscua de Rosas con Eugenia Castro. De como Rivera en darte por la prensa miente que Rosas tuvo relaciones con su hija. Luego, Arsène le nombra a Juanita Sosa a quien Rosas usé y sospechan que sea su amante, puede servir de informante si se gana su confianza. La conocerá en la casa de Clara la inglesa. Capítulo 4. Escándalo en Palermo el miserable de Eusebio avisa al restaurador que María Patria Sosa recibió nombre, Salustiano Rosas, creado del gobernador al que le habían puesto su apellido, en su habitación en la quinta de Palermo. La visita tres noches, la última es la de la desgracia. Eusebio, el bufón y espiador malvado de Rosas los descubre cuando se meten al cuarto de ella y dejan la puerta abierta. Juan Manuel ordena que la lleven al cantón de Torrecillas y la engrillen para darle 50 sotes y la cuelguen de las tetas de la rama de un árbol mientras que a Salustino no lo castiga justificando que son cosas de hombres. Castigan a María Patria, la creada de la señorita Juanita. La dejan engrillada para que sea una mujer decente. Es azotada frente a un público silencioso. Su pecado, conocer hombre en Palermo detrás de las leyes y los modos dictados, por las buenas costumbres y la sana moral. Tercera estatua. Soy la sorpresa. Juanita cuenta la visita del señor Samuel Greene Arnold, un norteamericano, al cual Rosas le hace la broma de decirle que a quien él cree que es su hija Manuelita, en verdad, es su mujer y se la ofrece para que sea su mujer y no tener inconvenientes de satisfacción en el matrimonio. Todos se ríen revelada la broma y, luego, mientras están sentados, por debajo de la mesa Rosas toca a Juanita y le toma la mano para que le tome su pene. Hace la estatua del asombro que es una dama inclinada por el susto y el espanto que la agobian, con los ojos abiertos de sorpresa, con los labios a punto de dar el grito que no se animará a dar y las manos venidas, cayéndose hacia el suelo. Capítulo 5. Un corte de manga para el gobernador Historia del padre de Javier, el doctor Manuel Inciarte, con consultorio en la Rue Cervandoni, exiliado en París. En el pasado había sido invitado a una fiesta a lo de los Masa, con lo mejor de la sociedad Rosina. Luego de que le digan que vaya con bigote a la fiesta como corresponde, se olvida de llevar chaleco. Cuando le preguntan por qué no lo lleva, responde que se lo comió un ternero. Eso le hace estar en las listas Rosistas. También cuenta como en el socorro habían corrido para pegarles el moño colorado con brea y de paso las toquetearon por debajo de la pollera. Estaba reunido con unos amigos en una casa y de golpe la Santa Federación hizo su aparición y todos corrieron a ponerse sus divisas coloradas. Manuel recuerda que tembló de miedo. Los Inciarte habían sido primero hebreos, soce y portugueses arribados al Río de la Plata en el 1600 y tantos, procedentes del Brasil en ocho navíos cargados de gente. Sus descendientes fueron hombres de campo. Cuando llegó la revolución de mayo los sons ayeron Inciarte, muchos, católicos y revolucionarios. Va a París a estudiar y vuelve médico. Lo espera el amor, la novia, Carmina Chorena, de familia de un comerciante judío portugués muerto en naufragio, con tres vástagos sobrevivientes que hicieron gran fortuna, muchos hijos y bastantes historias. Hicieron mucha plata. Los llaman para atender a un achurado, luego, los casos se van acentuando. Muertos decapitados. Se vive con miedo y decide exiliarse. A París, primero va a Montevideo. Cuenta que le cuesta irse como Echeverría que escribió La Cautiva y se escondía en la estancia altala con su ideología, militancia y misantropía. Manuel se va a París con su mujer y dos hijos. Habla de la resbalosa, la forma de asesinato de la federación cortando el cuello a hombres que tenían de los brazos, parado, y lo soltaban para que resbalen su sangre. Desde Europa se alía patrióticamente con otros para acabar con el tirano, el dictador más grande del siglo, Rosas. Capítulo 6 Happy Diet Day para Clara la inglesa. Todos los 11 de agosto Clara la inglesa recibía en su casa. A Rosas le encantan esas fiestas, con diplomáticos y extranjeros, con sensación de alegría y bienestar contra la tristeza unitaria. La vida de la señora, respetable matrona, avanzada en años y repleta de bienes de muchas fiestas todos quieren participar. Había nacido como Mary Clark. Tuvo varios casamientos con hombres acaudalados y respetables. Otros no. Hombres de comercio. Fue Mary Claire Taylor, Mary Claire Taylor Johnson. Su entrada a la fiesta es majestuosa, reverencia al retrato del restaurador. María Patria Sosa su doncella luego de su aventura amorosa consiguió sacarla de la cárcel. María Patria había pensado oírse al desierto. Juanita Sosa la descubrió pintarrajeada y desnuda a punto de irse la detuvo llevándola con Clara la inglesa que la tomó como doncella. En su pasado un desajuste con la ley la convirtió a Clara la inglesa en una convicta y debió ir a parar a la ley y llore, barco que era propiedad de la compañía de las indias y tenía destino a Australia. En el Támesis. Hubo un motín y el barco nunca llegó a Australia, se dice que la ideóloga fue Mary Clark. Con el tiempo se hizo de amigos importantes que en Montevideo la blanquearon. Al llegar a Buenos Aires se hizo rioplatense. Quiere ver a María Josefa Escurra que acompaña a Manuelita desde la muerte de su hermana. El gobernador la llama la mulata Toribía. La describe como era. Escasa de estatura, magra de carnes, angulosa de cara, grega pura su piel, los ojos dos cucarachitas movedizas que estuvo casada con un primo español y luego tuvo un hijo con bebrano que apadrinará rosas. Ella queda soltera. Javier Inciarte busca acercarse a Juanita. Manuelita está muy triste, muy triste, código con Juanita, porque no puede estar libre con su amado terrero. Se describen a diferentes actores de la clase alta en la fiesta charlando, seduciendo, negociando, vigilando. Los hombres hablan de política y economía. Javier es presentado a Juanita. En Palermo se ven todos los que se quieren ver. Cuarta estatua. Soy el soldadito se nombra a sí misma, Olmos, por parte de Madre y Flacucha. Es movediza y conversadora. Aclara que está en un hospicio. Hace la estatua del soldadito, bastarda de rosas y la hija más querida de su relación con la Castro. Mimada por Manuelita. Angelita, el soldadito por apodo Patero. Sus hermanos eran cinco más. Antuque y Nicanora, apodada la gallega. Arminio, apodado el coronel. Justina y Joaquín, el general y por último, cuando dejó de ser gobernador, Adrián. Rosa fue a la guerra con dos de estos hijos, los más pequeños. Derrotado solo quiere llevarse a ellos a Inglaterra al destierro y Eugenia prefiere quedarse en Buenos Aires a cuidar a los que quedan. Cuenta cómo padecieron el ataque de Urquiza, cómo se protegieron Manuelita con su novio terrero. Finalmente, Rosa se exilia y desea llevarse a dos de sus bastardos, pero Eugenia se queda con sus otros siete hijos. Capítulo 7. El brigadier tiene quien le escribe a Inciarte. Trabaja con Rosas que lo destaca como un buen trabajador y de confianza ya que vino recomendado por los Anchorena. El coronel Lascano es desconfiado, un resentido, sospecha de Inciarte. Lascano acaparaba el trigo, especulaba con la compra y venta, monopolizaba con Rosas el comercio exterior y el flujo en onzas, obtenían contratos del estado. Burguesía federal. Rosas le pide a Lascano que no sospeche de Inciarte que tiene buena letra y sabe idiomas. Las noticias que llegaban a París y al grupo de amigos eran aterradoras. Un exiliado contó una noche que había sido prisionero del negro Miguel Rosas. Rosas se queja de que Lascano lo pone nervioso al pedo y que lo hace desconfiar de todo. De traidores en todos lados. Inciarte, ante la pregunta del restaurador, le responde que está de su bando. Luego le pregunta en que bando están los traidores e Inciarte contesta que en el que más les conviene Rosas le retruca que algunos en los dos. Le comenta que parece que el entreriano quiere sacarlo del poder, pero que se va a defender y vencerá. Se cuenta el caso de Camila Ogozman con el cura Ladislao y como todas las mujeres que tuvieron algún tipo de amor clandestino eran perseguidas y algunas sufrían hasta el suicidio. Pusieron curas viejos porque las muchachas se enamoraban de sus confesores jóvenes. Javier está contento porque verá a Manuelita y a Juanita. Capítulo 8 Las damislas se aburren Juanita con la mulata Romilda están aburridas en Palermo. La ciudad con sus atractivos está lejos. Martita Castelar encuentra un picaflor, luego un nido. Los pájaros le cagan en la capelina verde nido a la tuerta, joderse por usar colores poco federales. Conversan sobre chisme de mujeres del poder. Luisa Meléndez, Lucrecia Ocampo, la de Montes. Juanita piensa en las complicaciones de la vida sexual a la que aún no ha entrado. Dice que para apaciguarse se arregla sólita, o sea se masturba. El cura le dice que eso es malo, pero no le hace caso. No le gustan los curas que la confiesan, desearía ser como Camila o Gorman. Con el calor aumentan las necesidades de los hombres. Juanita se fija en Javier en el momento que sale de trabajar con Rosas. Estatua B. Soy una muchacha violada. Juanita describe la violación, un mediodía que en vez de ir a la iglesia se queda en su cuarto entreabierto, de Rosas. Dice que está en el hospital de alienadas. La estatua es la de la virgen violada, tirada en el suelo, las piernas abiertas, los brazos defendiendo los pechitos, los labios cerrados de puro asco y los ojos más cerrados para no ver todo lo que estás entregando sin su consentimiento, lo que le pasó con Rosas. Capítulo 9. Un puntano en Buenos Aires, Pedro Ortiz es un informante que hace contacto con Javier. Se ponen a hablar. Es puntano y doctor en medicina, pero dejó el bisturí por la espada y el consultorio por el campo de batalla. Hubo un tiempo en que se creyó poeta. Es un espía. Está cumpliendo un destierro en Buenos Aires. De regreso al país, venía de Chile, y caminó a San Luis donde vivía su familia se quedó en Mendoza. Tuvo encontronazos con Irigoyen, hombre de Rosas. Se burla de aquel por su forma de vestirse. Luego se dio cuenta de la calvicie, se vuelve a burlar y lo manda a la cárcel. Después se va al destierro a Buenos Aires. Se escribe con Sarmiento. Logra hacerse amigo de Manuelita y habitué de Palermo. Pronto se hace indispensable, con sus bromas y ocurrencias. Un día aparece Irigoyen y Pedro Ortiz le tira una miga de pan en la mejilla provocando la risa de Juanita. Luego Ortiz le confiesa a Javier que no sirve para ser desterrado, se va a unir al ejército grande para luchar con Urquiza. Sexta estatua. Soy una estatua de nada. Juanita cuenta que le hubiese gustado reemplazar a Eugenia, pero Rosas no le dio nunca ese lugar luego de haber acosado de ella y perseguirla. Cuenta que recibió una carta desde el exilio de Rosas en la cual la invitaba allí si aún no estaba casada. Nada queda de la mujer discreta, cariñosa y divertida. Dice que se acabó su alegría. Es una estatua de nada, porque no le sale ninguna, está quieta con los ojos mirando para adentro porque nada es lo que es desde que se fue el hombre que no puede nombrar. Capítulo 10. Amores clandestinos en Palermo. Juanita y Manuela hablan sobre amores, en el primer caso, de lo que le pasó a la de Álvarez, a la que se le murió el marido, se quedó sola y se casó con el hermano. Cuando recibe gente y ve el retrato habla del difunto como del hermano del marido. Manuelita está muy tris porque no se puede casar y perder el apellido Rosas. Ella desea casarse con Terrero, siente que se está poniendo vieja y sumando unos kilos. Juanita también está muy tris, pero no puede llorar, desea encontrarse con Javier. Manuelita necesita un trámite oficial y se lo encarga Javier. La comadre de Marcela que le faltó el marido por cuatro días seguidos y apareció dentro de un barril seccionado como una res. Mientras la policía buscaba al unitario culpable acto que solo podía ser obra de federales, se hizo necesario socorrer a una familia con trece huérfanos de padre. Cuando le comunica esto a Javier tienen miradas de atracción. Javier le entrega un papelito donde se lee, tengo necesidad de hablar con usted. Se vuelven a encontrar en la fiesta palermitana de los Mansilla por el regreso de Lucio de París. Rosas lo recibe y le hace la humorada de leerle el mensaje que envió a la sala de representantes mientras lo hacía comer arroz con leche hasta casi hacerle explotar. Javier se acerca a Juanita y le dice que la espera en la capilla de la Calera, a las seis de la tarde. Juanita llega primero, luego, Javier, este la toma en sus brazos y ella cae rendida. Él le cuenta su historia y le revela que no le gusta su trabajo, que no es casado, pero que le gustaría con ella. Juanita tiene miedo de que la embarace, pero él le dice que si pasara eso no se casarían igual. Ella se siente feliz, siente miedo y está confundida luego de despedirse. Recuerdo la escalofriante historia de la prima Aulalia que se había enamorado de un coronel de paso, la dejó embarazada, pero el hombre no quiso reconocer la paternidad, se mandó a mudar y la dejó con el hijo que salió deforme. En plena cuarentena puso al niño en la olla reservada al cocido donde hacía el caldo para reponer sus propias energías. Termina presa. El niño había sido bautizado por el cura Gaete, este cura había conquistado para la Santa Federación a todos los santitos de su iglesia. Este era ferviente federal y odiaba a los unitarios, pues política y religión debían ir juntas. Finalmente, Aulalia la liberaron por considerarla loca, no volvió a quedar embarazada y fue a trabajar a un prostíbulo. En el lugar que lo secultaron al bebé, por un tiempo, se oyó un lloriqueo. Se muere Clara la inglesa lo que Juanita toma como un presagio funesto ya que allí había conocido a Javier. Séptima estatua. Soy Clara la inglesa María Patria Sosa, cuenta Juanita, que le explicaba que cuando el restaurador nació no dio un berrido sino una voz de mando. Así llegó a lo que llegó. Todavía guarda rencor por lo sufrido con Salustiano. María Patria sirve como Celestina con el hombre cuyo nombre no puede nombrar que se había hecho muy amigo de Clara la inglesa. Clara la inglesa se inventó toda una prosapia, había sido una inmigrante fina, majestuosa y batalladora, con un hermano que tomó el camino del norte y en Nueva York había amasado fabulosa fortuna. Cuenta como al hombre que no puede nombrar le gustaba que ella le hablase de rosas, sin saber que en verdad le estaba dando información. Capítulo 11. Amados, viejos que parecen escarabajos. Se vuelve el foco a Javier y Moretti que hablan de la posible caída de rosas que anuncia Sarmiento. Se habla de que en Córdoba aparecieron panfletos que no dejaban bien parado al jefe ni al gobierno. Javier ha ido demasiado lejos con su información con Moretti, siente que puede confiar en él. Luego se encuentra con Juanita que está teniendo problemas con Manuelita y la gente Javier va en su ayuda. Javier le gusta protodo a Juanita, pero tiene un problema con la señora Romilda y un hombre borracho. Luego cuando vuelve a juntarse con Manuelita, Juanita le oculta que entre todas las cosas que hizo con este, ha estado hablando de su padre, Rosas. Juanita le dice que está muy cont. Octava estatua. Soy un bufón historias que se hacen estatuas. Juanita describe cómo es que la tratan en el hospicio, donde le ponen un chaleco y la duermen con brebajes. Está sin vida. Saca fuerzas, sobre dolor por el amor saqueado por el hombre cuyo nombre no puede decir. Hace la estatua de Eusebio, el bufón de Palermo, que era mulato, enano y deforme, razón por la cual debe contorsionarse como si fuera de alambre y poner los ojos viscos pero con destellos asesinos, debe aprender a destrozar con rimas divertidas a los prójimos y con ingenio al ingenio mayor. Tenía enamoradas a las negras. Estaba al tanto de todo. Terminó internado en un hospital de hombres como Juanita hecho una piltraza. Recuerdo la burla que le hizo Rosas al gobernador de Santa Fe, don Estanislao López, el clérigo Menávar y otra gente de la comitiva. Entró vestido con ropas episcopales, Rosas le besó el anillo de hojalata y vidrio del fraguado obispo, le pidió su bendición y prosiguió un rato la jarana a la que se unieron los obsecuentes. El gobernador y el clérigo entendieron el agravio de quien mandaba. Rosas lo nombró gran mariscal de la América de Buenos Aires, vencedor de Ayacucho, conde de Martín García, señor de las Islas Malvinas, general de las Californias, conde de la Quinta de Palermo de San Benito y prometido sempiterno de la niña Manuelita. Juanita reconoce que está loca. Capítulo 12 Noches de teatro Juanita está actuando frente a Dolores Marcet, Javier, Morello y Terrero. Javier le dice a Juanita que es un actor del teatro de la vida. Van al teatro argentino a ver Juan Sin Pena, el autor era un hombre compenetrado de la situación del país. Llega Manuelita y se suma a grupo. Rosas le dice que el arte es cosa de gringos, pero la deja ir. Javier pide disculpas porque le surge un problema y se va. El jefe de policía, Don Juan Moreno, se apersona en la casa del gobernador para informarle que, en Entre Ríos, llegó una mujer con un crío que era en género puro monstruo, con algo de cordero en su pinta mucho de fenómeno y poco de ser humano. Lo ven como un mal presagio y más el mes de mayo, el de Manuelita. El 24 cumpleaños y todos entonan. Su fiesta oscura es el 25 de mayo, el restaurador dice que es fecha de unitarios. Critica a Rosas en que solo lee el diccionario porque tenía faltas de ortografía. Juanita no era culta, pero sí intuitiva, lo vio como un mal presagio también. Cuando llega Manuelita al teatro todos tiran flores, la aplauden y vitorean. Un policía hace a la gente alabar a Rosas y desear la muerte del loco, traidor, salvaje unitario Urquiza. Comienza la función, los actores son pésimos, de absurda trama, que era una invisibilidad proveniente de la península, trasladada a Buenos Aires igual. Los ojos de Manuelita buscan a los de Terrero. Termina la obra y Manuelita es llevada por la calle en una carroza por gente del pueblo que la vitorea. Dentro llora de tristeza porque había pensado volver sola con Terrero. En cambio, Juanita había conseguido un coche y en él meter a Javier. Están juntos disfrutando solos hasta que aparece Don Lorenzo Torres y le hablan de que se acerca el ejército grande pues han aparecido 18 barcos de guerra en el río, brasileños. El ejército más grande de América marcha desde Entre Ríos. Juanita comienza a desconfiar de Javier sobre cómo sabe eso y que ha venido muy agitado de buscar a tía Loisa. Javier le dice que el último acto será en la Casa de Rosas. Allí se da cuenta de que se enamoró de un unitario. 13. Oficios de difuntos y otros prolegó menos el pueblo rosista canta una canción en contra de Uriquiza frente a la casa del gobernador el 21 de agosto cuando decidieron sepultar al entrerriano nato público a la salida del teatro y en la esquina de la mesa. El carro estaba cubierto con paños de sed de lesnable color celeste y el burro tenía encima la infame bandera del Brasil. En el fondo de un ataúd, un maniquí vestido de arlequín que representa a Don Justo José. Se hace un acto de celebración bárbaro en el que participa Manuelita en contra de Urquiza. Este es el oficio de difuntos. Esa noche, Inseate registra el hecho en el informe que el mensajero llevaría hasta el paso del barrilete. El doctor Ortiz lo tenía al tanto con extensos informes. Se convoca a la gente. Sarmiento convoca. Hay noticias de movilización y aprestos. El ejército no está formado por ciudadanos pagos, sino que se mantienen con su ganado, suman gente en otros lugares. Nadie deserta. Se fusilan a los que lo hacen, excepto a una mujer embarazada. Inseate informa sobre el malagurio para Rosas, su poder vacila. En 1851 al brigadier le están saliendo todos los tiros por la culata. Muchos sospechan que todo se va al carajo. Pedro Ortiz informa que en el campamento en marcha ubicado en algún lugar del Entre Ríos, se organizó una comitiva de legisladores que fue hasta Palermo de San Benito para rendir pleites y al gobernador. Se arma el ejército rosista en Plaza Marte. Donde van a apoyar los jueces de paz y curas párrocos y federales ricachones y señoras de ricachones. Las fuerzas vivas de la ciudad. Había más de 200 carruajes y muchos carricoches sueltos y cabrioles particulares y piquetes de lanceros y 3000 jinetes enjezados de rojo, con escarapelas coloradas. Se dice que esa movilización no fue espontánea, sino que la organizó el restaurador. Aparece Rosas vestido de brigadier, tenía una pincelada de sangre del lado del corazón, en el otro lado la divisa, con una magnífica espada. Promediada la función. Javier está en algo muy peligroso. La confusión y el bochiche son grandes. En ese entonces los informes de Carancho del Monte mantenían contacto con las tropas rosistas que se habían quedado en la otra banda y luego incorporadas al ejército grande. Se sospecha de una traición. Javier debe encontrar los papeles en la oficina de Rosas y lo ayudan, Moret y Juana que hacen la logística para que lo logre. Le pide a Juana que no diga nada de lo que está haciendo y le pide que haga de campana. Entra con la llave que le da a Juanita y luego llega el coronel Lascano, uno de los duros de la mazorca. Ella lo logra convencer para que la acompañe y buscara a Manuelita y le explica que estaba allí porque se sentía indispuesta. Entre la multitud Rosas proclama su pronta victoria. El coronel Lascano la logra llevar a Juanita con Manuelita. Novena estatua. Soy un alma en pena Juanita recuerda la encarnación escurra, cónyuge y socia de Rosas. Su fidelidad nunca se puso en duda estando siempre mirando por los ojos de su marido y agradeciendo el campo que era tan hermoso y grande y el estanciero que la llegó. Tanto quería su macho rubio la calentona de encarnación, dice Juanita, que para homenajearlo repartió el nombre de su marido en los dos hijos que le dio y al machito le puso Juan y a la hembra Manuela. Familia Rosa se escurra, muy unida. Manuela lleva su carga, primero por Antonio Reyes, enamorado de la primera hora resistido por su padre y después con el terrero sin concretar casamiento. Hace la estatua de un alma pena, se siente embarullada, tiene el alma y el cuerpo en bancarrota, prefiere dedicarse a las estatuas, nada es realidad, todo pura ficción y nosotros sombras de sombras. Capítulo 14 La subversión se divierte y los huecos eran la desgracia de la ciudad. Lugares vacíos, anegadizos. El hueco de la yegua, muy mala fama, de bandoleros. Al incauto que daba por ahí lo dejaban en cuero. Se destaca la suciedad de la ciudad. La noche de ese sábado en el Coliseo había baile organizado por los comerciantes de Buenos Aires en honor de Manuelita. Octubre era el mes de rosas. Se describe a la gente sus bellas vestimentas, los bailes como el minué. Juanita espera a Javier. La señora de Sáenz y la señora de Torruelo hablan de partos. El señor Amchorena, presidente de la Asociación de Comerciantes, dijo que con esa fiesta reafirmaban todos, su esperanza en la consolidación nacional. Pero el señor Otamendi retrucó golpeando sobre la mesa. No se engañe. El horno no está para bollos. Los hombres de rosas están nerviosos. Caen volantes en blanco de golpe desde el cielo, planeando por sobre la multitud que dicen. Manuela bailando y el pueblo llorando. Yo no bailaré con Gusto Barra hasta que venga don Justo. Arreglen el Coliseo, que pronto celebraremos el triunfo de la libertad. El presidente de la Comisión de Comerciantes intenta ser comucinada e invita a Manuelita al estrado y todos se ponen a cantar. Javier y Moretti celebran lo ocurrido. María Patria Sosa los ha ayudado. Capítulo 15 Una siesta en Palermo era el aniversario de la muerte de la madre y Juanita estaba muy triste porque pronto no la vería más. Esta muy triste y Manuelita la invita de compras para levantarle el ánimo. Fueron a Miguel Masculino, una gran tienda donde se abastecían de peinetones. Se divirtieron disfrazándose. Juanita imitaba a Clara la inglesa. Esto la pone muy contra la becanita luego de comprarse unas gorras. Al día siguiente Rosas les hace una broma con la complicidad de Eusebio de ponerle esos sombreros que iban a estrenar unos burros. Ultrajadas arrojaron los sombreros a una fogata. Juanita se encuentra con Javier por los suburbios jardineriles de Palermo. Cada vez la relación entre ellos es más fuerte y Javier con su afán docente va haciendo perder la inocencia política a Juanita que entiende la situación. Al principio le cuesta por sus lealtades enfrentadas. Entonces se va a confesar con un cura de San Francisco, manso, gordo y pacífico al que le dice que ha perdido su ferrocina. El cura le confiesa que él tampoco la tuvo. Javier le explica que Rosas siempre rondó a los curas con el fin de ganarse su apoyo pues pueden amenazar a los enemigos con el infierno, mientras consiguen importunarlo con el de huello. Javier le abre los ojos a la becanita y le resulta un problema su relación con Manuela. Se cuestiona si todas las muertes han sido necesarias para la paz. Javier le explica que casi todos los hombres públicos se creen salvadores de la patria y Rosas está convencido. Juanita también lo estaba. También le explica que la legislatura diga siempre que sí a las sugerencias del restaurador es parte de las libertades democráticas que permite. La legislatura es una junta de compadres que se encarga de otorgarle las facultades extraordinarias para mandar a su antojo. Luego de revelarle estas cosas le pide a Juanita que no lo nombre porque podría perder la cabeza. Después de decirse que se quieren se separan, se salgan de que los vea Pancho Esquivel, hombre de Corbalán, a quien le dicen la herradura porque siempre está pegado el vaso. Se separan, finalmente, y las negras que ven pasar a Juanita la miran sospechosas. Ella se encierra en su cuarto feliz por el encuentro con Javier. Décima estat, soy la desolación. Recuerda cuando las cosas empiezan a dar mal en Palermo, que la misma Manuela se daba cuenta y sufría. Veía a su padre nervioso por las noticias que llegan de Entre Ríos. El brigadier se encuentra deprimido. Todo Palermo parece en sopor. Entra en su cuarto Rosas, pero para hablar. Abusa de ella, tocándole y después le pide que se vaya con ellos para que haga compañía a Manuela. Juanita lo rechaza. Le dice que afuera empezarán una vida nueva. Estatua de la desolación porque en lugar de que se metiese en su cama al hombre que amaba, lo hace el que no le gusta que se meta por pura prepotencia. Capítulo 16. Noticias de la otra banda. La noche de la función en el Coliseo, Javier abandonó al grupo para ir a buscar a la tía Loisa, también para recoger una carta del Dr. Ortiz de Entre Ríos. Las noticias son de preparativos de fuerzas en Montevideo más las de Entre Ríos. Le cuenta sobre el encuentro con los veteranos del sitio de Montevideo con Urquiza. Los veteranos eran aquellos tercios de Rosas destinados al sitio de Montevideo que se habían crido invencibles, pero a los cuales Urquiza venció. Urquiza para derribar al restaurador debía vencer primero a Oribe y liberar a Montevideo, sitiada. Ortiz se encuentra con Sarmiento quien parece cargar con una bolsa de ideas. Este apareció con Mitre, Aquino, Paunero y otros desde Chile. Al llegar a Montevideo, estos hombres preguntaron si mandaba a Oribe a Urquiza. Consiguen una embarcación para ir a Entre Ríos. Llegan a Gualeguachú, ciudad fresca y próspera, donde conoció a Urquiza, hombre de 55 años, mediano de estatua, de contextura recia, de facciones regulares, de fisonomía interesante, de ojos pardos sobísimos que cuando la pasión o la cólera encienden el ánimo, lanzan fulgores de relámpagos. Conoce a Purvis, su enorme perro de fuertes colmillos que mordió alguna vez al secretario Elías y al propio hijo de Urquiza. Ortiz entable una muy buena relación con Sarmiento que se queda enamora de la isla Fragas. Mientras que Urquiza está enamorado de una veinteñera llamada Dolores Costa. El baile es una de las pasiones favoritas de Urquiza. El general tiene hasta tres queridas simultáneas y públicas, a los demás se les da por vanagloriarse de igual número. Daniel la riqueta encuentra a Urquiza y Dolores junto a orillas del río. Onceava estatua. Sigo siendo un bufón a Juanita le gusta hacer la estatua de sí misma, alma en pena. Habla de hechos del pasado entre los que se entremente el igual, el bufón de rosas que lo compró por 200 pesos y lo bautizó así por un desgarbado pájaro de río. Este representaba pantomimas tragicómicas como cuando vestido de cura fue a confesar a los hermanos reinafeantes de su sentencia de muerte. Un día el biguá se subió a la torre de una iglesia y se estrelló contra el suelo. Juanita se reconoce como loca pero no sabe si se animaría a suicidarse como el bufón de la Santa Federación. Capítulo 17. Campamento en marcha. Historia de la parda Flor de Emburcuyá quien tuvo como primer marido a un portugués que huyó entre los montes y pantanos y fueron a parar a Montevideo donde estaba el sitio. No tenían mucho que hacer y tuvieron nueve hijos. El marido, Euterpez, muere. Queda sola y se junta con un tal Ramón Salduendo quien cruzaría el río para seguir al general entrerriano como él. Pero muere al escaparsele un tiro en su propia cabeza. El general permitió que la viuda y los correspondientes huérfanos se quedarán en el campamento que era ejército grande en marcha. Fue ayudante de cocina y apaciguaba el ardor de los hombres. Marido fijo jamás. Los hijos y la patria se dijo. Se marchó lejos de los ojos del general. El ejército grande avanza cumpliendo su destino. El general Urquiza en punta gorda vio lo nunca visto. Vio la maravilla de la Villa Diamante en uno de los sitios más hermosos del mundo desde las alturas. Sarmiento registra que ya está el ejército grande en el campo de operaciones para enfrentar al tirano. Lloran los nueve niños de la parda que van dejando de serlo porque la guerra apresura el crecimiento. Una división brasileña de unos 600 hombres se extravió en el laberinto de las islas paranaenses. Sin carne, sin baqueanos, dispersos por escuadrones, los infelices buscaban vanamente el rastro de quienes los habían precedido. Cuatro de los nueve parditos los rescataron. Urquiza avanza hacia la victoria. Capítulo 18 La traición del espinello el bólido de la perdiz estremeció a los hombres. Tiempos de guerra. Los hombres que avanzan son cuatro Mitre, el capitán Forest y otros dos compañeros. A Sarmiento lo visten gratis para la guerra. Urquiza le regala dinero para que compre en Montevideo la imprenta. Van avanzando. Sarmiento decía que la pampa era así, desierto verde, ya no era inacabable evadiéndose sin tregua, escurriéndose bajo las marchas como arena entre las manos. Encuentran hombres desgollados en las cercanías. Aquino parece muerto. Al licenciado el gueta se le llenan los ojos de lágrimas muerto a traición. Aquino murió porque la división, formada por viejos guerreros de rosas, se le sublevó una noche. A las puertas de Buenos Aires, esos gauchos que hacía más de diez años no veían su tierra, no aguantaron las ganas de tirarse un trotecito hacia las casas y marchar al encuentro de chinas y gurises. Para escaparse había que matar y mataron a Aquino. Los soldados, sobrenaturalmente, lo siguen viendo al coronel Aquino. Lo ven con ese rostro serio que modeló la muerte a traición. Un oficial recibió una orden del coronel Aquino. Por allí no, le dijo. Y allí era una emboscada de la que se salvó el oficial y su regimiento. Javier dice que Ortiz no sabe el final de la historia, que la legión de Sertora llegó, en Téritas, a Luján y Rosas decretó honores y recompensas. Los expedientes están en manos de Javier, está con Moretti esperando que caiga el rosismo. Javier estudia sus papeles subterráneos y comprometidos que les llegan a través de esa intrincada red informantes. Llueve en Palermo. El coronel Lascano lo sorprende y este guarda disimuladamente los papeles justificándose que se está yendo. Lascano sospecha, ve que escondía un papel que no llega a leer. Lo describe Lascano como un hombre que maneja muy bien el cuchillo. Desconfía de Inciarte y comprueba sus sospechas al verlo con la edecanita. Una noche de celebración de rosas, Lascano se queda vigilando el despacho de aquel y ve que entra Javier y lo sorprende. El otro le dice que había venido porque tenía que terminar un asunto de aguanas para el día siguiente. Otro día, Inciarte le pregunta si a Lascano le duele el brazo ausente a lo cual responde que un poco cuando hay humedad. Se acerca Javier a preguntarle por la ausencia de unos papeles muy importantes del gobernador. Javier se hace el desentendido y se sorprende de que no lo tenga bajo llaves a lo que Lascano retruca que esas llaves anduvieron en otras manos. Le dice que sospecha de Juan Carlos Moretti que desapareció y se dice que tuvo que ver con lo de los volantes. Lascano se va y Javier queda preocupado en cómo hacer desaparecer a Moretti para que no lo maten. Pasará por la casa de la difunta Clara la inglesa para avisarle a María Patria que le comunicará al mozo al urgente Muti por el foro que deberá hacer. Duodécima estatua. Soy la estatua que no se hizo con Manuela y las muchachas, cuenta Juanita, hacían las estatuas por entretenimiento, como ahora, que nunca se atrevió a hacer en las tardes de Palermo, porque la dueña de la imagen resultaba temible por variadas razones como su cercanía del gobernador y su poder. La tía María Josefa Escurra asumió las actividades políticas de la difunta. Tuvo muchos años de entramados con rosas, muy juntitos acordes en sus cosas, hasta que la niña creció, o porque don Juan Manuel se cansó de tanta devoción cuñaderil, la María Josefa se recluyó en su casona y aunque siguió dando apoyando fue desde lejos y atemporal. Cuando una tarde con Manuela iba a hacer la estatua de la tía, Juanita vio que el gobernador estaba con uno de sus ministros, cuyo nombre olvidó, que llevó a su esposa a saludar a su excelencia y cuando descendió de su cabalgadura se vio en un aprieto, Rosa fue a ayudarla y le metió su mano con alevosía por debajo de los pollerones y luego pasó sus dedos por las narices del obispo Medrano. Juanita salió en búsqueda de Manuela después de esa desagradable situación. Capítulo 19 Donde comienza la cabosa y la leva de muchachos jóvenes se vino con furia para engrosar el ejército para ir a defender al gobernador en Cácero donde el restaurador presentaría batalla. El general Mancilla está informado sobre la situación, exige que Pacheco dirija las maniobras, pero el gobernador dice que la dirige él. El doctor Victórica, secretario del general Pacheco, avisa que el coronel Lagos había sido derrotado. Rosas le destaca a Victórica que tiene buena letra y comienza a hablarle de cómo debe llevarse adelante la labor oficinesca. Victórica lo cree loco. El coronel Lascano, el manco picado, que en un ataque de nervios rebanó las tetas a su mujer, la Micaela, la Mica. Sus dardos han apuntado a los jóvenes escribientes, pero Moretti lo jodió y consiguió escaparse. Este fue salvado por su tío. Moretti se había estado comprometiendo más de la cuenta, por su espíritu de divertimiento, si se habrá reído del asunto de los panfletos en el Coliseo. La que no quedó para nada satisfecha fue Juanita. Ella hubiera querido que también Javier partiera la pampa y el apartamiento. El escribiente que había encendido el corazón está comprometido. Ya no podía prescindir de Javier, está enamorada, convencida de la perversidad del régimen y sentía equivocada a Manuela. Javier Inciarte se preparó para la repechada final. Palermo está enloquecido. El gobernador se preocupaba, de recibir a las caravanas de federales que vienen a darle sus respetos y ofrecerle la ayuda pertinente. Y vienen legiones. Las negras naciones de Mozambique, del Congo, de Angola, entre otras africanas. La morenada federal reguye por los caminos de Palermo. En otro lugar de la ciudad, se reunían los que pensaban hacer un corte de manga al gobernador. Los que querían ahorrar unos cientos de vidas a la patria. El plan era arriesgado pero simple. Tomar preso al restaurador, conservarlo como rena hasta la llegada de Urquiza. Juanita había entrado en la confabulación. Los ayudaba dándoles información de los movimientos de Rosas. Javier Inciarte espera el momento oportuno en casa declara al inglesa resguardo de María Patria Sosa. Lo había acompañado a más de un trámite difícil. Por ejemplo, en el de los panfletos del Coliseo transportados en sus pollerones. La casa de Clara estaba abandonada. María Patria le entregó a Javier una llave y ahí se reunían los complotados. Lasca no lo ha descubierto porque compró espías y tiene como presa elegida a Javier Inciarte. Los conspiradores debaten y charlan sobre la situación. Juanita está preocupada por Manuelita y charla con María Patria sobre lo que sufre por no poder disfrutar de su amor con Terrero. Los hombres siguen ajustando el plan. Son sorprendidos de golpe por 10 hombres de la mazorca dirigidos por el coronel Lascano. Al señor Larraméndez los cazadores lo cazan enseguida, se dejó cazar, luego lo alcanza a un matón y le clava un cuchillo. El señor Augusto Metler salta por sobre la mesa, traspasa la puerta, lo ensartan y lo bajan y lo matan. Al doctor Daniel Antueno la sangre le cubre la vestimenta después de que lo degüellan. El joven Martelli se salga raspando. Carlos Bernal se fue al otro mundo sin sus variaciones poéticas en honor a Urquiz al ser atribillado. Y Javier Inciarte fue salvado por María Patria que lo llevó a la conexión con otra casa de Clara la Inglesa por pasadizos secretos. María dice que lo salvó por la edelcanita, se va y lo deja encerrado. Capítulo 20. El madrugón de Urquiza Urquiza se adelanta por los campos de Yermos. Es enero de 1852. Rosas mandó a prender fuego a los campos y la llanura recalentada es ceniza de muerte. El coronel Hilario Lagos opera como vanguardia del ejército de Rosas en la línea del arroyo del medio. Es militar competente. En la guardia de Luján aguarda al general Pacheco. Pero Rosas no domina el arte militar. En sus mocedades combatió contra los indios. Sus batallas eran a pura intuición. Él es incapaz de trazar un plan. Usa tácticas rudimentarias esterco. El señor Romero le informa que el batallón no le ha obedecido porque la voz que le dio fue de caballería. Rosas lo mira con aire suficiente, y le responde que él la usa en infantería. Avanza la maquinación del entreriano de que está arreglando con Pacheco. Urquiza manda al capitán Barrientos a entregar en campo los cista cartas a Pacheco respondiendo a algo que nunca le escribió para generar desconfianza y confusión. Al capitán Barrientos lo toman prisionero, le sacan la correspondencia, lo fusilan y le cortan la cabeza. La intriga avanza. Al hijo mayor de la parda Flor de Mburcuya le da un pliego esa para el general Pacheco, cualquiera que lo lea pensará que hay un acuerdo previo. Debe llevar esa carta a la ciudad hasta Palermo. Rosas tiene que leerla. Logra hacerla llegar, pero no puede entregar la que Pedro Ortiz le envió a Inciarte que se lo ha tragado la tierra. Capítulo 21. La oscuridad no es otro sol. María Patria Sosa baja para ver a Javier que está preocupado por los demás y porque la atrapen y lo deje solo. Ella le dice que tiene que volver a su casa, que todo debe parecer lo más natural posible y que le avisará a Juanita para que lo vea, le llevará agua, comida y ropa al día siguiente. María Patria logra llegar a Juanita por medio de Romilda que también guarda resentimiento hacia el restaurador por cuestiones gastronómicas, fue castigada por un pato y un pollo que no fueron de su agrado. María aparece con Juanita en el lugar donde está encerrado Javier y se abrazan en silencio, se acarician. Finalmente, comienzan a hablar y luego María Patria los deja solos. Treceava estatua. Soy el soldado federal Juanita cuenta que cuando cayó Palermo empezó a hacer cosas raras, visajes en la cara y babas que se le escurrían, ideas volátiles y a destiempo, y a pasarse de cuerda loca. Se le había puesto verlo al entrerriano para hacerlo una de sus estatuas, aquella que al gobernador le gustaba tanto, la del soldado federal, porque al fin de cuentas Urquiza era federal y a Palermo entró vencedor, pero con divisa roja y se apareció con atuendo completo federal de caballería, el chiripa rojo sangre, punzó la camiseta, las arenas las espuelas, brillantes la lanza. Juanita dio la voltereta con la cual acostumbra ponerse en trance quedando en posición de batalla. Al de San José no le hizo ninguna gracia ni nombre ni estatua y dijo simplemente sáquenla de aquí. Juanita les dijo desgraciados y se cagó en la madre del entrerriano otros insultos. Capítulo 22 La batalla de Monte Caseros El ejército parte así a Caseros y la táctica de crear desconfianza en Rosas surte efecto. Urquiza manda a enfrentar las fuerzas divididas rosistas y vence holgadamente. Chilabert, coronel de Rosas, opina nervioso que Caseros es un mal terreno. Pero Rosas insiste en que la batalla será en el Palomar y en Caseros, una prestigiosa cazón edificada a fines de 1700. Punto de cabalgatas y paseos Entre el Palomar y la cazón había una especie de torreón, Monte Caseros. Un miembro de la junta de representantes se acerca a Rosas para alentarlo y cuando va a tomar camino para el campamento de Pacheco, Rosas le dice que está loco que no vaya. El hombre se da cuenta de que Rosas va al muere. Tampoco la ciudad colorada duerme esa noche. La milicia en armas, a las órdenes del general Mancilla, vela. El ejército grande avanza hacia el cruce de Morón. Rosas observa el paso de la larga columna, el enorme gusano. La batalla duró unas cuatro horas, antes de que el ejército federal se desbarrancara en el desbande. Cuando quisieron acordar, los de Urquiza estaban adentro de Caseros y del Palomar. El general Pacheco se hallaba detrás de la posición rosista con su escolta. De gala, también listo para sacarle a Rosas las castañas del fuego. La espada del general Pacheco está todavía a su servicio, pero a Rosas no le había llegado el mensaje. Cuando comenzaron a llegar los heridos se dio cuenta de que todo se había acabado y retira su escolta. El gobernador huye. Mira a los caceríos cercanos con tristeza. Cambia sus ropas con el ordenanza. Afuera deja a la guerrera de su uniforme. Afuera el loropel militar. Cubre su pecho y espalda con el poncho colorado del servidor. Cubre su cabeza con la gorra del soldado. El exgobernador se queda solo. Va a casa de Mr. Gord y allí lo aguardaban los 19 cajones de su archivo que Manuel y Juanita sin saber con qué destino habían ordenado. El campo de Monte Caseros quedó empapado en sangre. 7.000 prisioneros. A muchos los fusilaron. Al valiente coronel Chilaguer los fusilaron sus propios guardias. El general Pinado murió en una rodada. Las milicias de Mansilla escaparon. Urquiza llega a Palermo. Capítulo 23 Sentinela, ¿qué sabes de la noche? Javier Inciarte se resigna. Grita, recurso desesperado. Javier lo está. Sigue sufriendo por los otros por los de afuera. Piensa en su familia, en Juanita, hasta en Manuelita. Javier espera, la vela se apaga, la última ya nadie puede ver los restos de comida que había traído María Patria. Grita en vano, el sueño apaga los fuegos de la desesperación. Las Cano gracias a la información de la parda Viviana logra descubrir que María Patria Sosa está vinculada con Inciarte, entran en la casa y descubren la llave que lleva al pasadizo. Las Cano va en búsqueda de Javier. Juanita Sosa ayuda a Manuel a vestirse de marinerito. Están buitres, Manuel apura lágrima. Sola Juanita va a la casa de María Patria. Cuando llega a la casa de María Patria es capturada por el ejército de Urquiza. Ella trata de explicar que hay que ayudar a Javier Inciarte, pero no la entiende. El hijo de Flor vuelve con la carta a Ortiz y este le dice que no la quiere, que debe entregársela a Javier. Juanita Delgadísima después de pasar un tiempo es llevada por Pedro Ortiz y el hijo mayor de Flor, primero la casa de María Patria que está muerta, pasan cerca del cadáver de las Cano, hasta la puerta donde encuentran el cadáver de Javier. Catorceava estatua. Soy un alma a punto de arrancar ayer había sol, y Juanita se quedó en la ventana enrejada mirando los rayitos trepadores. Se acordó de los días en Palermo, en que era una gloria salir a pastorear, decía el gobernador, o a pasear por la gloreta de Madre Selvas. La primera que fue a verla a los picios fue la hija de la tía Loisa. Le contó que se había casado. También iban a verla a las Castro trayéndole nóticas de rosas, siempre dándoselas como si buscaran con esas pláticas prolongar algo ya acabado. Una vez Eugenia le dijo que Juanita era la amante del gobernador y ella su garragana. De los retazos de nóticas que llegaba supo que Manuelita se había casado, que perdí de un hijo y después tuvo dos, que el gobernador estaba ágil y fuerte pero que le había dado por una nueva. Desmayarse cada vez que veía sangre. Uno de los Sanchorena fue a visitarla y le dijo que el brigadier no pierde sus manías de decir que lo hace todo. Doma animales y cuida su chacra y ordeña vacas y crea pollos y hasta escribe libros. Sus memorias y tres libros, uno de religión y otro de medicina y otro de política. También andaba de putas, como ya lo había comentado Alberti. Juanita se lamenta por el gobernador que tiene que majearse con un pañuelito de tierra y un parcito de animales en Southampton, el que supo tener legos y legos a su disposición. Se lamenta por todo lo vivido, insulta a las Castro y siente su alma a punto de despegar porque siente que se le acerca la muerte. Juanita se lamenta por el gobernador que tiene que majearse con un pañuelito. Gracias.